En este mes de junio, El Galpón, Canchas de Fútbol 5 y Escuelita de Fútbol están cumpliendo 25 años. Conversamos con su titular y también con el profe de la escuelita. Es una fiesta, traemos a la memoria los recuerdos de que en 1992 se funda esto. Al principio teníamos dos canchas de fútbol y después una cancha de padles. Eso hicimos nosotros en los inicios, fue una de las primeras canchas de esas características de fútbol 5 y de padles. Tuvimos la suerte de que nos acompañaron todos los clientes para que podamos llegar a cumplir hoy, o mejor dicho este mes, 25 años de existencia. Cuentan con todas las comodidades, aquí no se suspende nada por lluvia. No, no tenemos, en ese sentido tenemos la suerte de contar con el predio totalmente cubierto. Es un galpón, por supuesto tiene techo, tenemos tribunas, tenemos todo lo necesario para que esto, primero que no se suspenda y en segundo lugar, de que tenemos para brindarle todos los servicios. Tenemos baños para ambos sexos, tenemos tribunas, tenemos cantinas, tenemos servicios de emergencia, tenemos servicios de vigilancia, tenemos todo lo que le podemos brindar y por eso el público y los padres nos acompañan. ¿Cómo está funcionando la escuelita deportiva en este mes aniversario del Galpón? ¿Qué tal? Muy bien, cada vez funciona mejor. Estamos en la séptima temporada de la escuela de fútbol, celebrando los 25 aniversarios del complejo acá del Galpón, con la instalación es óptima, los chicos están contentos, están felices, acá los entrenamientos, llueva o haga frío, se entrena igual. Y bueno, entrenamos de luna a viernes, con todas las categorías desde 4 años, hasta algunos inclusive de 13 años, y distribuida de la siguiente manera, los lunes, miércoles y viernes, desde 18 a 19 horas, están los chiquitos de 4 hasta 8 años, y de 19 horas hasta las 20 horas, están los chiquitos más grandes, desde a partir de 9 hasta inclusive 13 años. Los martes y jueves, único horario de 18 a 19 horas. Y después la opción de entrenar de lunes a viernes, como elijan los padres, y acomodar los días. También hay que recalcar el tema de la promoción por hermanos, si vienen dos o tres hermanos, se hace un descuento. Y bueno, después los sábados también tenemos campeonatos interescuelas de fútbol, toda la mañana pasamos una jornada a full de fútbol toda la mañana. Y no solamente los chicos quieren jugar, quieren jugar ese partido, pero hay un entrenamiento previo seguramente en cada horario. Sí, por supuesto, siempre tratamos de hacerlo en la semana, un día de fundamentos técnicos, trabajar todo lo que tenga que hacer, coordinación, flexibilidad, manejo de pelota, conducción. Después también hacemos un poquito de fuerza, un poquito de coordinación para los chicos. Y siempre el condimento final, siempre es fútbol. Las veces que entrenamos siempre es fútbol, porque a ellos lo que más les gusta es jugar al fútbol, pero no hay que dejar de lado toda la parte de coordinación, de conducción, de fundamentos técnicos, digamos. Siempre una vez a la semana. En alguna oportunidad ya le pregunté, pero le reitero, ¿qué espera de estos chicos, profe? El objetivo de la escuela de fútbol es que ellos vengan acá, aprendan a jugar fútbol fundamentalmente y sean grandes personas, se hagan compañeros, ¿sí? Son diferentes objetivos y siempre el objetivo es que ellos crezcan como personas y se formen, tengan una educación acá. Si bien la educación por ahí está en la familia, está en la escuela, pero acá también pertenecemos, como la palabra lo dice, escuela de fútbol es para formarlos como personas. Tratos, felicitaciones por estas bodas de plata del Galpón. Muchas gracias, muy amables. Siempre tuvimos la suerte de contar con la ayuda de ustedes, con la presencia de ustedes en los momentos más especiales.